Muy buenas tardes compañeras y compañeros y compañeros y compañeras que nos siguen por Onda UNED, a todos muy buenas tardes. Hoy nos complace presentar a la nueva doctora Alba Marixa Guerrero Espínola de la Universidad de San Carlos, quien recientemente presentó su tesis doctoral en la Escuela de Administración Universidad Estatal a Distancia. Ella nos va a presentar una propuesta sobre el sistema de innovación local como estrategia para mejorar la competitividad sobre el mercado de artesanía textil en Santiago Atitlán, Guatemala. Les indico que la doctora Alba es profesora de la Universidad de San Carlos. Ella es parte del grupo de estudiantes que están realizando el doctorado aquí en Costa Rica y creo que la quinta en que termina su tesis doctoral. Así que sin más preámbulo le doy la palabra a Alba y muchas gracias. Sin antes recordar a los compañeros que vamos a hacer la presentación de ella completa y posteriormente vendrán las preguntas de rigor. Muy buenas tardes. Muchas gracias, buena tarde. Estimados profesores de la UNED y personal administrativo. Voy a tener el gusto de hacer la presentación nuevamente de los resultados obtenidos en la investigación que realicé en el municipio de Santiago Atitlán del departamento de Sololá, en Guatemala, como una propuesta de un sistema de innovación local como estrategia para mejorar la competitividad. La investigación que realicé pues contiene cinco capítulos fundamentales. El primero aparece la introducción, los antecedentes y el planteamiento del problema. En el segundo capítulo aparece la fundamentación teórica. En el tercero el marco metodológico. En el cuarto capítulo la interpretación, análisis y discusión de los resultados. En el quinto la propuesta de la creación de un sistema de innovación local como opción para mejorar la competitividad del sector artesanal. Y una sexta parte en donde se incluyen las conclusiones y recomendaciones. En los antecedentes, Santiago Atitlán, ustedes pueden ver acá una imagen del lago de Atitlán. Es uno de los 13 municipios que se encuentran alrededor del lago. Está ubicado en la parte sur occidental de la cuenca del lago de Atitlán. Tiene una extensión territorial de 136 kilómetros cuadrados, una población de 37 mil 675 habitantes. Y la característica que tiene este municipio es que es eminentemente maya-sutuil. El 99% de la población es población indígena. Y una de las características que tiene el municipio también es que la mayoría de los pobladores, sobre todo mujeres, se dedican a la artesanía textil. Y la artesanía, pues, forma parte de la cultura folclórica de nuestro país, de Guatemala. Y tiene la característica que no necesita asistir a un centro de enseñanza. Se transmite de generación en generación. Es en el seno de las familias donde los artesanos aprenden el arte de tejer. Como ustedes pueden ver en esta imagen, los artesanos de Santiago Atitlán producen diferentes productos, además del que cargo puesto, que es el atuendo de vestimenta, ¿verdad? Ellos han innovado los productos en función de la demanda del mercado, tanto local como internacional. ¿Cuál fue el planteamiento del problema? ¿Cuál es el planteamiento estratégico sectorial adecuado que permita a las MIPIMES de artesanía textil de Santiago Atitlán mejorar la competitividad a través de la innovación? En este sentido, el objetivo de la investigación fue diseñar un sistema de innovación local para el mejoramiento de la competitividad de los artesanos del municipio de Santiago Atitlán. Para poder lograr este objetivo, pues fue necesario realizar un diagnóstico mediante un análisis FODA para determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector de artesanía textil, identificar el tipo de estrategias que utilizan los artesanos para poder promover sus productos en el mercado, identificar la existencia de asociaciones, clúster u otro tipo de alianzas artesanales, determinar los tipos de innovación que realizan tanto en producto, en proceso, en formas de vender o comercializar y también en las formas de organizarse, identificar si han existido iniciativas de cooperación de instituciones tanto nacionales como internacionales y determinar cuál es el papel que juega el Estado en apoyo a las MIPIMES de artesanía textil. ¿Por qué razón se realizó esta investigación? El municipio de Santiago Atitlán es uno de los lugares muy visitados por los turistas tanto nacionales como extranjeros. El 45% del turismo de Guatemala llega a Santiago Atitlán. Eso significa que hay un movimiento económico bastante significativo. Pero a pesar de ello, ustedes pueden observar acá los indicadores. La pobreza y pobreza extrema es bastante alto, un 79% de indígenas son pobres, un 26% son extremadamente pobres. El analfabetismo, ustedes pueden observar, es bastante alto y los servicios de salud solamente los cubre un 25%. Entonces, ¿por qué razón, si es un lugar muy visitado, existe un movimiento económico, por qué razón, estos indicadores? Y eso me movió a realizar la investigación. Para poder realizar, pues, busqué dentro de la bibliografía las unidades de análisis que pude establecer, el análisis FODA para establecer el estado de la situación, la estrategia, competitividad, clúster, asociación, consorcio, innovación y papel del Estado. Esta fue la fundamentación teórica que me sirvió para poder contrastar con los resultados que fui obteniendo durante la investigación. La metodología que utilicé fue un enfoque o un paradigma de investigación constructivista, un enfoque cualitativo, puesto que este es uno de los enfoques más utilizados en el tema administrativo para poder determinar estrategias, planes de negocio, entre otros. Y se utilizó el estudio de casos, con casos múltiples y además unidades múltiples incrustadas. Se eligió el caso explicativo porque se pretendía explicar por qué razón, como ya les mencioné, si es un lugar muy visitado, las situaciones de pobreza y extrema pobreza prevalecen en el municipio. La población a poder estudiar fueron los artesanos de Santiago Atitlán. Como la investigación es cualitativa, pues se utilizó una muestra cualitativa de 16.000 pymes, al inicio se habían considerado 10, en el momento de estar haciendo el análisis de campo, pues se decidió ampliar. Cuando ya no encontramos más información que fuera valiosa la investigación, pues ya no tenía sentido, se saturó, ¿verdad? Y ahí dejamos la investigación. El muestreo fue teórico e intencionado. Comenzamos con voluntarios y luego los voluntarios nos fueron refiriendo a otras personas que podían darnos aportes para la investigación. Y los casos son homogéneos porque se entrevistaron a artesanos y artesanas que se dedican a tejer, a bordar y a vender dentro del mercado local e internacional. La obtención de la información se hizo a través de varias formas. En primer lugar, se utilizó la observación directa o participante. Estuve en el municipio conviviendo con los artesanos, visitando sus talleres, para realizar entrevistas individuales. Una limitante que se dio durante esta investigación fue, como les mencioné, son mayas sutuiles, su idioma es sutuil, y yo no sé sutuil. Entonces tuve que estar acompañada por una intérprete, que era la que iba trasladando esa información a cada uno de los artesanos, y de la misma manera yo obteniendo sus respuestas. Luego, como se entrevistaron, además de los artesanos, instituciones del sector público y del sector privado, pues con ellos realicé grupos focales para validar la información y hacer contrastes de esa información. Y además, se hizo un análisis de los principales documentos, en políticas, en planes, que existe tanto a nivel de país como del municipio. ¿Cuáles fueron las fuentes de información? Fueron, en primer lugar, los artesanos y artesanas, el Ministerio de Economía, el Viceministerio de Fomento de la MIPIME, la GIZ, con el Proyecto de Desarrollo Económico Local, la GEXPOR, la Municipalidad de Santiago Atitlán, el INGUAT, en la oficina específica de artesanía, lo mismo el Ministerio de Cultura y Deportes, algunas ONGs ubicadas dentro del departamento y el municipio que dan apoyo al sector, y las principales universidades del país que han tenido ya por años algún tipo de trabajo que han realizado en el municipio. La forma de obtener la información, ya les indiqué, era a través de observación directa y participante, ahí pues utilicé varias guías de observación, fotografías, grabaciones, y ahí observaba qué era lo que hacían los artesanos, cómo hacían el trabajo, cuánto se tardaban, qué era lo que hacían, cuáles eran sus diseños, entre otras cosas. En la entrevista individual, también una guía de preguntas que se fue modificando de acuerdo a la interacción que tenía con las personas que íbamos entrevistando. De la misma manera, se tomaron fotografías y grabaciones, análisis de los documentos, ahí se hizo tarjetas para ir codificando la información, y el grupo focal. Cabe mencionar que todo esto fue manejado también a través de un software en vivo, que me permitía en la noche, después de estar en cada uno de los talleres, ir codificando la información, y extrayendo la información más importante. La información, entonces, la inicié desde el lugar, con los artesanos en sus talleres, el análisis de la información, luego hice transcripción de los datos, ya les mencioné, la verdad, utilicé el in vivo para poder hacer la codificación y análisis de la información, a través también de los focos de análisis. Luego se fueron haciendo ya análisis profundo de la información, comparando con los documentos, las políticas, los planes municipales que existen, lo que obtuve de los informantes, para al final llevar a elaborar la tesis, ¿verdad? Y la tesis se fundamenta en que es necesario la creación de un sistema de innovación local para poder apoyar a los artesanos y lograr la competitividad. Acá ustedes pueden ver las imágenes del software que se utilizó. La característica que tiene este software es que analiza documentos, fotografías, videos, grabaciones, y uno va de una vez haciendo la relación entre cada uno de ellos. Para poder darle validez a la investigación, se realizó validez a través de la triangulación de fuentes de información, que ustedes vieron, fueron varias. Se triangularon los datos en la información y además se utilizaron varias técnicas de recolección de la información. Dentro de los hallazgos que pude encontrar, aparece ahí que el arte de tejer se transmite de generación en generación. De las personas que se entrevistaron, el 69% ha logrado mantener su volumen de ventas. Y un dato muy importante que sirvió para sustentar esta investigación es que las mujeres del municipio se han organizado a través de varias asociaciones. Hasta el momento han formado 13 asociaciones. Cada una de ellas tiene una junta directiva, una presidenta, y además ya tienen personería jurídica. Entonces, eso es una fortaleza que permite obtener también apoyo, ¿verdad?, de órganos no nacionales o internacionales. Los artesanos han incorporado nuevas técnicas, diseños, materiales, y esto ha sido como respuesta a las demandas del mercado. Se han incorporado materia prima de mejor calidad. Actualmente, ustedes utilizan cualquiera de los tejidos y los lavan y ya no destiñen, como sucedía en los años 80, ¿verdad?, que se destiñían y se arruinaban los textiles. Actualmente eso ya no sucede. Luego, dentro de las oportunidades, pues el lago de Atitlán es un lugar muy visitado. Existe demanda local de artesanía textil, es la demanda que más atienden actualmente los artesanos, ¿verdad?, para vestirse. Se han conformado ya las asociaciones a través, y coordinadas a través de un consorcio. La Oficina de la Mujer ha apoyado estas iniciativas. Existe voluntad política de las autoridades municipales de apoyar al sector. Hay una ley de protección y desarrollo artesanal que actualmente no está vigente, pero que existe ahí la posibilidad de ver cómo se logra, sobre todo porque la artesanía no tiene derecho de autor, ¿verdad? Y en algún momento habría que ir viendo cómo se logra que lo que se produce en el país tenga la marca de los que lo están produciendo. Dentro de las debilidades encontradas es que los artesanos, por su escaso nivel educativo, pues no planifican, realizan el trabajo de manera improvisada, y eso, lógicamente, hace que en determinado momento haya un incumplimiento en la fecha de entrega de los productos. Los productos de artesanía se realizan a través… la venta se realiza a través de intermediarios. Son ellos los que se llevan la mayor parte de ganancias. Solamente el 25% de los entrevistados se ha capacitado en otros temas de innovación, de tintes, eso significa que existe una gran oportunidad para capacitarlos, y además prevalece una cultura de individualismo en los artesanos. Ahí hay que mencionar algo, es un tema cultural provocado por el conflicto armado interno que sufrió Guatemala, Santiago Atitlán fue uno de los lugares más dañados, por decirlo así, con el conflicto armado interno, y además con los desastres naturales. En el año 1995, la tormenta Están se llevó a una… 2005, perdón, la tormenta Están pues se llevó a una comunidad completa, entonces han sido pueblos muy dañados desde diferentes puntos de vista. Dentro de las amenazas, pues las condiciones de pobreza y extrema pobreza en el municipio, ¿por qué razón? Porque los artesanos quieren comer día a día y llevarle la comida a sus familias, entonces ahí en algún momento existe la deslealtad porque toman un producto y lo venden por debajo del precio. El día de hoy fui a un mercado de ustedes, de artesanía, ¿verdad? Si allá se vende ese producto en un dólar, aquí lo venden en ocho dólares, ¿verdad? Y de la misma manera allá, si vale un dólar, hay artesanos que lo pueden vender en la mitad del precio, ¿verdad? Entonces, eso ha hecho que la situación no mejore. La apertura comercial también es una amenaza. ¿Por qué razón? Porque entonces han llegado también productos provenientes del extranjero, sobre todo de la China y la India, que son copias, ¿verdad? De los productos artesanales que se producen a mayor escala con máquinas industriales y que quien no conoce la artesanía, pues tiende a comprarlo, ¿verdad? Por lo barato que es ese producto. Y ahí, pues difícil acceso a mercados internacionales. Como dije al inicio, quienes venden los productos son intermediarios y son los que venden y exportan incluso a través de Agexport. Se les preguntó entonces a los artesanos qué estrategias utilizaban y ellos, pues, mencionaron que producen productos únicos, de buena calidad y hacen líneas específicas de productos. Algunos utilizan la estrategia de precios bajos y son otros los que han tratado de irse ya a temas de innovación en los productos de las personas que se entrevistaron. Cuando se estudió cómo se han organizado, se pudo determinar esto, ¿verdad? Aquí aparecen los nombres de las diez lideresas presidentas de las asociaciones. Cada asociación tiene un promedio de doscientas a trescientas mujeres. Entonces, el objetivo es que estas asociaciones promuevan dentro del municipio el desarrollo integral de las familias. Estas asociaciones están siendo coordinadas por un consorcio. El consorcio lo constituye en la Asamblea General, que son todas las artesanas asociadas. Hay una junta directiva. Esta junta directiva está conformada por las presidentas de cada asociación y hay una representación legal. Pues han logrado varias cosas las mujeres. Han tenido el apoyo de la cooperación japonesa. Se ha construido ya un centro de capacitación. Ya tienen la infraestructura. Hace falta todavía equipamiento de la misma. Están gestionando otro tipo de proyectos con Fonagro, con Conic. O sea, el organizarse les ha servido a ellas para empezar a buscar el apoyo y poder, pues, lograr comercializar sus productos. Dentro de los documentos que se analizaron de las políticas formuladas, pues se pudo establecer que existe una política nacional para el desarrollo de la MIPIME en Guatemala. Son documentos que contienen artículos muy interesantes, muy importantes, que si se llegaran a materializar, pues las condiciones serían diferentes. De la misma manera, hay un plan nacional de ciencia y tecnología, hay una agenda nacional para la competitividad que tiene diferentes estrategias para apoyar al sector de artesanía, pero lo más importante aquí de mencionar es que dentro del municipio ya se han desarrollado algunos planes o diagnósticos que están dentro de ellos contemplando políticas para el apoyo del mismo sector. dentro de los hallazgos también se pudo establecer que la universidad, las universidades, pero en este caso solo puse una imagen de la San Carlos, han hecho algún tipo de esfuerzo por apoyar al sector, pero también se pudo establecer que como los apoyos han sido desarticulados, desvinculados entre asociaciones e instituciones, no se ha visto el efecto que se espera. Por esa razón, se plantea la conformación de un sistema de innovación local. Se les preguntó qué apoyo han recibido y ustedes pueden ver acá, el sí representa el color más débil y el apoyo que más han recibido es de créditos. Cuando se les preguntó sobre capacitación técnica, administrativa o vender fuera del país, pues manifestaron la mayoría que no han recibido ese apoyo. y qué es lo que ellos quisieran recibir como apoyo, pues un 69% piden mercado para sus productos, porque producen y el producto se encuentra ahí, ¿verdad?, guardado, entonces el mercado para sus productos y ya los restantes porcentajes, pues están divididos en lo que es materia prima, capital, créditos, entre otros. Se hizo un análisis también para ver las coincidencias que habían entre lo que los artesanos manifestaban que necesitaban y lo que decían las instituciones que más tienen relación con el sector. Y ustedes pueden ver acá que existe una coincidencia en cuanto que requieren capacitación técnica y capacitación administrativa y además promoción de la artesanía a nivel del mercado internacional y alianzas con las universidades para hacer investigación. Eso significa que las universidades y sobre todo la de San Carlos de Guatemala que es la única universidad pública en Guatemala tiene un rol muy importante que es jugar para poder desarrollar el sector de artesanía textil. Acá en esta diapositiva se mencionan cuáles son los productos que ellos venden en la actualidad, cuáles son los cambios que han realizado en los productos, qué tipo de máquinas utilizan, la mayoría siguen utilizando únicamente los telares que son manuales, pero ya hay algunos que han incorporado máquinas de coser eléctricas, máquinas de coser mecánicas y algunos máquinas planas, máquinas industriales. A quienes le venden, pues el alto porcentaje venden solamente a vecinos del lugar, pero hay otros que ya se han ido a vender con empresas nacionales e internacionales. ¿Cuál es la forma de vender? Esto es un dato aunque parezcan poco los artesanos, pero es un dato muy interesante. Ya hay artesanos que no utilizan únicamente para llamadas del teléfono, sino para concretar ventas. recuérdense que son personas en su mayoría con escasa educación, analfabetas y personas que han llegado a lo sumo a tercer grado primario. Utilizan ya el correo electrónico y algunos, ya por lo menos dos de los que entrevisté, ya tienen montada una plataforma y hacen sus vendas a través de esa plataforma. Entonces, significa que existe la posibilidad de ir inculcando, apoyando a este sector para que ellos, a través de la organización del consorcio, logren vender sus productos utilizando ya las tecnologías de información y comunicación. En el tema de gestión, se utilizó la metodología del SIDEM, que es española, para ver cómo estaba el tema de gestión de la innovación. La máxima puntuación es tres y ustedes pueden ver acá que la máxima obtenida era uno, ¿verdad? Significa que la cultura de innovación está actualmente en el municipio. Hay que sensibilizar, hay que promover una cultura de innovación. Para poder mejorar entonces el sector se propone la creación de un sistema de innovación local y aquí pues aparecen las estrategias que deberían de fomentarse, pero lo más importante es esto, lograr que esta triple hélice funcione adecuadamente. Acá el gobierno es el gobierno municipal, la municipalidad de Santiago Atitlán. Las universidades, pero sobre todo la Universidad de San Carlos de Guatemala que es la única universidad estatal y en el caso de la empresa la organización que tienen actualmente los artesanos a través del consorcio. Este sistema de innovación pues debe de articular los tres niveles, el macro que son las políticas nacionales para revisar la legislación actual que existe en la actualidad, a nivel meso los programas que existen en estas instituciones para fomentar la innovación y a nivel micro la articulación entonces de los actores clave, en este caso los artesanos con cada una de las instituciones de educación superior para lograr acuerdos, convenios que permitan mejorar las condiciones actuales. Este sistema de innovación local entonces tiene que gestionar de manera adecuada en primer lugar la sensibilización de una cultura de innovación en el municipio, generar nuevos conceptos, que estos conceptos sean en función de las demandas del mercado, desarrollar nuevos productos y ya no seguir produciendo lo que siempre se produce, ¿verdad? Sino buscar qué es lo que el mercado está queriendo, redefinir la forma de producir, la forma de vender y sobre todo gestionar nuevos conocimientos y tecnologías que les ayuden para mejorar la producción de los productos. Pues como conclusiones y recomendaciones, una muy importante es que se propicie la conformación de este sistema de innovación. Les quiero contar que ya comenzamos, acá pueden ver ustedes una imagen, si alguno lo conoce, él es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos y está firmando un convenio con la presidenta del consorcio, que es una de las presidentas de las asociaciones. Actualmente tenemos tres estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial, dos de Ingeniería Industrial y uno de Arquitectura que les están apoyando. Hacer su plan estratégico del consorcio, hacerles un estudio de mercado, un manual de organización, un manual de normas y procedimientos que por el nivel de educación que tienen la mayoría de las artesanas es difícil que ellas puedan elaborar este tipo de herramientas administrativas. Entonces, es la Universidad de San Carlos con el apoyo de los estudiantes que debe de ir conjuntamente con ellos a elaborar estos temas, ¿verdad? y aquí ustedes pueden ver algunas fotografías, ellas se han capacitado actualmente en tintes naturales, acá hemos puesto unos productos de tintes naturales y también pues siguen elaborando con el tinte convencional, pues aquí hay una fotografía de una de las actividades que yo he ido con ellas, están haciendo el teñido, aquí se están capacitando las señoras utilizando pino para hacer portavasos y pues muchas gracias por su atención y me voy a permitir presentar a Elena, Elena es la lideresa de Santiago Atitlán, Elena fue la que en su momento encargada de la oficina municipal de la mujer pues motivó a las mujeres a que conformaran las asociaciones y de la misma manera apoyó para que se conformara el consorcio, pues ella ha gestionado los fondos con la cooperación japonesa, con la cooperación andaluza y con cada una de las instituciones y ha logrado durante estos años de la investigación porque ha sido un seguimiento durante estos años de la investigación, yo comencé en el 2010 y he visto los cambios, ¿verdad? Entonces considero que la conformación de este sistema de innovación local va a permitir si logramos hacer la articulación de manera efectiva apoyar y mejorar la competitividad de los artesanos. Muchas gracias. Muchas gracias. Como vieron, un buen proyecto digno, digamos, de ser aplicado también aquí en Costa Rica con las actividades que tenemos que llevar a cabo y que también como parte de las actividades que como escuela debemos de desarrollar con alguna comunidad que por cierto en eso estamos haciendo algunos proyectos como proyectos Los Santos y otros proyectos que estamos por desarrollar. ¿Alguna pregunta por parte de los compañeros y compañeras? Sí, Ana, ¿verdad? Una curiosidad, es los artesanos que venden cuando uno va a los mercadillos y eso, entonces esos son intermediarios, no son los vendedores directos. ¿No qué? ¿Son intermediarios o son los directos? Hay algunos artesanos que venden en los mercados de artesanía. ¿Y qué? ¿Para que tú? No, no. No sé si hacer todas las preguntas que tenés. ¿Ya? Hay las dos. Ok. Primera es que si esos artesanos son intermediarios, me llama mucho la atención y segundo es en esa estrategia de innovación digo, ¿hacia dónde va la estrategia? Lo digo porque ahora que estaba hablando de los textiles y eso, yo una vez compré un pantalón en un mercado de estos y era maravilloso. O sea, la tela de algodón, esa tela es increíble, o sea, hay que ponérsela para sentir la delicia. Era como una especie de guante donde uno sentía como que no tenía nada encima, ¿verdad? No pesaba. Yo no sé qué era lo que tenía pero era una magia. Tanto así que una vez por esas casualidades a mí me duró mucho tiempo porque además es muy duradera. es como una especie de manta pero no tiene la dureza ni nada de la manta que uno ve tradicional sino que era como una especie de manta pero era un algodón suave. Bueno, era mágico. Tanto así que una vez yo, les digo esto porque les sirve de experiencia, se la presté a una prima y no había forma que me devolviera el bendito pantalón, ¿verdad? Bueno, yo con los años no sé qué lo hice pero no recuerdo si me había desteñido, me parece que algo porque era un color como verdoso pero digo, era una maravilla el textil. Entonces, me da la duda ahora en esta estrategia de innovación porque si involucran máquinas y todo eso, digo, todas esas magias se pueden perder, digamos, tiene que haber como alguna estrategia en ese sentido. Es con respecto al tamaño del mercado en total, en todo Guatemala, cuántas personas consumen esto, no sé, no lo vi en la exposición, me gustaría conocer exactamente cuál es la dimensión de este mercado, empresas dominantes y demás. Va a ser una. Sí. Bien. Ahora sí, Sebastián Furnier de Onda Uned. Digamos, la sensación que me da con los números que se ven ahí es que la gran tajada del pastel se la están llevando, ya sea, grandes empresarios nacionales que tienen grandes hotelotes ahí, ¿verdad? Y que son los que realmente se llevan la tajada del pastel y los turoperadores y que nada de eso realmente se reparte en la comunidad. Entonces, digamos, también a nivel de estrategias macro, ya a nivel de turismo, si se ha sentido, digamos, alguna búsqueda de cambiar esa tendencia para democratizar más los ingresos del turismo o si, yo sé que tal vez no es tan relacionado con la investigación, pero ¿qué se puede hacer? y desde el tema de la industria textil, bueno, me preocupa el tema de la magia, ¿verdad? que se pierda al tecnificar, digamos, esto, sino más bien tal vez hacerle una aproximación desde la búsqueda, digamos, de que la misma industria turística promueva la compra de los productos auténticos a personas que realmente lo necesitan. Tuve hace poco la experiencia de estar en Perú y Bolivia y uno siente la diferencia entre un gobierno que sí apoya a los indígenas y otro que no, ¿verdad? Cuando uno está del lado peruano lo llevan a puras empresas que uno de viaje nota que no son de indígenas y apenas uno pasa a Bolivia la cosa cambia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tal vez presionar a que sea, digamos, la misma industria turística la que busque promover el producto local? Que yo sé que es difícil, pero… Gracias. Vamos a comenzar entonces por las preguntas que me vaya recordando, voy a comenzar por… Considero que en el tema de industria turística una de las fortalezas que tiene el municipio de Santiago Atitlán que dentro del diagnóstico sectorial que ellos hicieron no solamente contemplaron el tema de artesanía sino que fue todo el tema turístico la hotelería los servicios que hay para atender a los turistas entonces dentro de la estrategia las estrategias que el mismo municipio ya determinó y fue muy importante porque hubo participación de todos los líderes comunitarios pues ya vieron la misma situación ¿verdad? De que el municipio el alcalde está de alguna manera apoyando para que la artesanía que se venda sea directamente con… de los artesanos de los mismos artesanos tal vez respondería lo otro que me preguntaba el compañero Federico Federico para hablar de mercado o de empresas que se dedican a exportar artesanía las son en el momento que yo deje a export me dijeron 85 empresas que exportan artesanía pero cuando uno va e investiga las empresas artesanas no son guatemaltecos los que están vendiendo las artesanías en el extranjero ¿verdad? Son empresas incluso con nombres bonitos ¿verdad? que no son de Guatemala ¿sí? y entonces ¿qué es lo que sucede con esas empresas de artesanía textil? Van llegan a los municipios como Santiago Atitlán o como cualquier otra le encargan a los artesanos la artesanía se las compras a precios por debajo de lo que están vendiendo en el extranjero entonces el objetivo de este proyecto es que sea a través del consorcio de mujeres de la organización de mujeres que se tiene actualmente que se promueva la artesanía que se venda la artesanía y que regrese entonces directamente al artesano el dinero ¿verdad? el producto de esa venta de artesanías la otra pregunta ¿qué era sobre la estrategia de innovación? así yo creo que ahí le comento ¿verdad? en el municipio existen intermediarios incluso hay artesanos de Santiago Atitlán que le elaboran y le confeccionan a otras grandes empresas ¿sí? porque es una forma de mantener también el día a día ¿verdad? pero el objetivo de este sistema de innovación es promover dentro del mismo municipio la creación de una empresa que actualmente se llama consorcio de mujeres de Santiago Atitlán y que ese consorcio de mujeres de Santiago Atitlán logre hacer la conexión directa con los compradores ¿sí? la conexión directa con los compradores y que ya no exista esa intermediación porque lastimosamente la investigación pudo establecer eso ¿verdad? que son personas que no son guatemaltecas ¿verdad? las que hacen y que ellos pues contratan a diseñadores internacionales porque me lo dijeron en la JECS por ellos contratan a diseñadores les enseñan a los artesanos algún estilo diferente algún producto diferente los artesanos lo producen y ellos lo venden no sé cuántas veces más del precio que el producto tiene ahora cuando hablamos de innovación como son personas de muy escasos recursos y personas que no han tenido acceso a la educación innovación es cualquier cambio o mejora que podamos nosotros realizar y si nosotros podemos enseñarles a ellos a utilizar una máquina de coser para que ellos sean los que le den esos acabados a los productos ¿verdad? ellos actualmente lo que hacen es tejen la tela si van a hacer el monedero la billetera o lo que sea lo envían a otro lugar tienen que pagar esos costos cuando ellos podrían hacer ese mismo trabajo ¿verdad? entonces son temas de innovación no de invención de innovaciones que van a ir siendo incrementales yo considero que en algún momento es posible que la forma manual no tengo ahí las imágenes como ellos enrollan el hilo puede hacerse de una manera mecánica ¿verdad? introducir otras formas que aceleren el trabajo que la misma universidad puede ir apoyando en esos temas Álvaro si tal vez antes de pasarle a Álvaro la siguiente pregunta tal vez si nos ilustras para que quede grabado en cámara cada uno de estos productos que trajiste porque aquí pues aquí ah bueno está bien como guste dado que están aquí y no se están apreciando como corresponde por favor bueno nosotros en el año 2010 logramos negociar con la municipalidad de Santiago Atitlán como consorcio de mujeres porque las varias asociaciones porque dentro de las mismas asociaciones hacemos productos iguales entonces por eso nos juntamos en un consorcio para que no haya competencia desleal en un futuro dentro de nosotras mismas aquí nosotros hemos logrado con el teñido en tinta natural nosotros solo compramos hilo crudo que se llama hilo mercerizado entonces nosotros teñimos esto está teñido con el añil este es natural 100% natural ya no contiene elementos químicos esto nos capacitó gracias a la cooperación japonesa nos capacitó un ingeniero químico donde él ya hizo las pruebas de laboratorio y ahora con la universidad estamos en ese proceso para que nos reconfirmen los elementos naturales y elementos químicos que contiene nosotros teñimos estos colores a base de corteza de árboles a base de de unos animales que está en la en la tuna porque allá tenemos lo que le llaman la cochinilla entonces sacamos colorantes de esos de esos de esos de esas plagas saca un color morado que por cierto no cargo ahora el azul viene del del añil es una planta que más se produce en el área del oriente de nuestro país y en el salvador en el país del salvador como país país vecino si ustedes se dan cuenta aquí el color cafés este color cafés está hecho por el corteza de aguacate solo sacamos el corteza la corteza del árbol y de ahí sale el color cafés y este otro color que ustedes miran aquí sale de una flor que le llaman flor de muerto se hace el proceso de teñido se cose con el hilo y todo el proceso de lavado esto es un color ya firme también nuestros colorantes y este es otro color cafés esto viene del fruto de hilamo si ustedes se dan cuenta este cafés y este café son dos tonalidades distintos entonces esto viene del fruto de hilamo que es otra planta que se da en Guatemala lo que nosotros queremos ver es que hay personas por ejemplo en el mundo que tienen problema de cáncer o otro índole de problema alérgico la piel a lo químico entonces esto es un buen producto para que también para mantener el medio ambiente y aprovechar nuestros recursos naturales lo otro también los días viernes nosotros y los días domingo que son día de mercado en Santiago Atitlán las organizaciones de mujeres salimos a recoger las bolsas plásticas cómo reutilizar reciclamos las bolsas plásticas pero esto es un proceso también que llevamos estos productos tienen 50% de bolsas plásticas y 50% de hilo de algodón cómo hacemos con las bolsas plásticas se preguntarán cómo es esto que trabajan con eso primero recogemos segundo primero recolectamos las bolsas plásticas segundo pasamos el proceso de desinfectar metemos en cloro en agua la dejamos en remojo en determinado tiempo después la volvemos a secar todo limpio ya está en la bolsa y después lo ponemos a hilar la bolsa y a tejer en el tejido entonces la trama de esta tela son bolsas plásticas que ustedes pueden ver más adelante igual que esto 50% de hilo 50% de bolsas plásticas recicladas y esto lo que ustedes ven aquí estos son productos de hilo convencional que es el hilo que contiene químico que el hilo que comúnmente se compra en una tienda pero también el trabajo que nosotros le realizamos todavía si ustedes ven todo este trabajo manual este es un trabajo es tejido es todo elaborado a mano y este está hecho en telar de pie este otro producto que ustedes miran aquí esto es de producto de telar de pie hay telar de cintura como ustedes vieron pero hay telar de pie que no que no se trabaja con la cintura sino que se trabaja con los pedales en el pie entonces este es otro producto entonces nuestros productos esa es la diversidad de los productos que trabajan las mujeres y por el último el trabajo de la mostacía lo que hoy no cargamos ningún llavero que hoy fuimos a ver un angelito venía comentando con con la doctora Alba que en Santiago Atitlán la mostacía está valiendo seis dólares la media docena o sea un dólar por cada pero el artesano o la artesana tiene que comprar su material o sea que si nos damos cuenta nos pagan siete cincuenta cada llaverito pero de ese siete cincuenta nosotros tenemos que sacar los tres cincuenta de la materia prima para la aguja para el hilo para el para las piedras entonces al final nos va quedando a nosotros tres que sales la mano de obra pero si nos damos cuenta con nuestros intermediarios entonces ellos nos llegan a recoger allá nos dejan y entonces como no sabemos vender no conocemos el mercado también esas son las desventajas en que hemos estado entonces eso nos motivó a seguir organizándonos por ejemplo esta carterita allá en Santiago vale dos cincuenta de dólares estamos hablando de mil doscientos colones pero si vamos al mercado de artesanía aquí puede valer diez doce dólares porque ya el intermediario ya sube en costo por ejemplo esta otra otro collar allá vale unos cincuenta de dólares increíble aquí venimos a encontrar que hoy solo vi lo que carga Margarita también ese collar allá a nosotros vendemos en tres cincuenta de dólares pero ya vi el otro día que yo tuve la oportunidad de viajar en El Salvador que vale dieciocho dólares en el mercado nos damos cuenta las grandes diferencias de valores gracias a todos los países que nos ayudan a comprar nuestro trabajo pero lo malo que no es que no que los intermediarios donde se queda la mayor parte de las ganancias que en vez de que nosotros mejoráramos nuestras porque con esos costos que pagan a nivel de otros países bien ya estuviéramos saliendo de la pobreza pero no sin embargo porque una pulsera de esto a nosotros allá nos pagan seis quetzales siete quetzales a veces ni llega un dólar noventa centavos de un dólar porque llega el intermediario y nos dice llevo a tu mercado y te doy tu dinero entonces la gente como desconocemos el analfabetismo pero estos son trabajos hechos por la mayoría de la población caso de Santiago Atitlán un mayor porcentaje de la población de mi generación me atrevería a decir hay un noventa por ciento que son analfabetas que no tienen otras oportunidades más que elaborar la artesanía no importa si solo ganan cinco quetzales al día o diez quetzales por lo menos hay para comprar el maíz y una libra de frijol con eso se pasa en el día esas son las situaciones en que se vive allá pero si tenemos esas manos por eso le decíamos nosotros a la doctora Alba cuando ella empezó a hacer su investigación nosotros solo necesitamos un apoyo nosotros no estamos esperando también a que nos regalen cosas sabemos trabajar lo que queremos es una oportunidad y eso son las cosas que nosotros podemos hacer lamentablemente que no trajimos más colores de hilo como sacamos el hilo color morado viene del palo de Campeche otras plantaciones como la palo de mora palo de vida que son árboles pero la corteza a nosotros nos sirve para sacar la tintura en colores en tinta natural muchas gracias esa es la explicación que yo le podría dar a estos productos que aquí están presentes muchas gracias una última pregunta Álvaro tenías buenas tardes el asunto digamos lo que están tratando ustedes es un asunto de arte el arte tiene un precio relativo a mí me parece que dentro de esa innovación que pretenden está en bueno posicionados están los productos de ustedes están posicionados lo que tienen que hacer es dentro de esa innovación es buscar el medio directo para comercializarlo como lo hacen los mexicanos con los grandes mercados de artesanía que tienen y la pregunta es realmente la competitividad con quien es yo pienso que ahí hay que tener un cuidado muy grande cuando hablan de innovar porque se va a innovar para otros no se va a innovar para las que son las que desarrollan ese arte entonces van a seguir en las mismas condiciones porque la idea de innovar es generarle a ellas un valor agregado para que no tienen este momento entonces la pregunta es competitividad con quien muchas gracias Álvaro bueno cuando se plantea la estrategia de conformar un sistema de innovación que es diferente hablar de innovación únicamente si hablamos de un sistema estamos hablando de la conformación de instituciones personas que se tienen que comprometer con cada uno de los elementos del sistema gobierno cuando hablamos de gobierno es el gobierno local que debe de dar el gobierno local la plataforma política la plataforma de apoyo para que para que las ayudas que puedan vender del extranjero o de las mismas organizaciones que están en el país llegue directamente a los artesanos pero que ayuda ya lo mencionaba a Elena ya no es poner la mano y me regalan porque en nuestro país se acostumbraba mucho eso después del terremoto y el conflicto armado interno sino nosotros vamos a producir los productos que vamos a vender dentro del país hay 335 municipios de esos en la parte suroccidental la mayoría son indígenas y se dedican al textil entonces la competitividad es una competitividad interna dentro del país pero también es externa con productos guatemaltecos con productos mexicanos con productos peruanos con productos de Bolivia entonces considero que la conformación de este sistema de innovación lo que va a permitir es que las artesanas logren crear esa empresa esa forma de organización donde el producto lo lleven directamente hacia el comprador que puede ser un comprador nacional pero también puede ser un comprador internacional gracias a Dios ya han tenido la oportunidad en este momento de recibir algún tipo de visita de organismos internacionales que les están viendo su producto que es lo que tienen y la compra va a ser directa del consorcio a esas instituciones entonces no es llevar la innovación bueno ya no haga esta bolsa cámbiele si es parte de la innovación pero la propuesta no es únicamente innovar producto la propuesta es la conformación de un sistema de innovación donde debe estar articulado lo que hace el sector el estado en este caso el municipio el alcalde y toda su corporación lo que hacemos las universidades porque las universidades normalmente los apoyos los hacemos desvinculados a la facultad de este año se le ocurrió mandar un estudiante a un municipio luego al otro luego al otro y ahí se quedó mientras que si existe un sistema significa que el apoyo debe de ser permanente porque en la forma en que están en este momento como organización necesitan un apoyo permanente cuando ya el consorcio esté consolidado cuando ya tengan las ventas en el extranjero o ya tengan los mercados pues es posible que se requiera ya hacer el apoyo a otro grupo de mujeres o a otra organización entonces el sistema es un sistema de innovación donde debe estar articulada estos tres elementos bien muchas gracias compañeras y compañeros muchas gracias Alba y Alir por su presentación ha sido excelente o sea creo que nos ha retroalimentado bastante para las propuestas que tenemos que desarrollar nosotros aquí como escuela y como universidad tenemos un presentico para ustedes aquí para usted Alba y para Elena así que un aplauso a ambas muchas gracias a todos muy buenas tardes pueden servirse un cafecito refresco galleta